El alcalde de Azuqueca, José Luis Blanco, ha solicitado hoy su reingreso en su puesto de trabajo como supervisor de servicios a bordo de AVE en Renfe. Ingresé en Renfe con 17 años, hace ya 35 años de antigüedad que tengo en mi empresa. Soy alcalde de Azuqueca. Renuncio a mi sueldo de alcalde. No renuncio a seguir siendo alcalde. Tengo el mismo compromiso, la misma dedicación, voy a tener la misma dedicación a esta ciudad. ¿Por qué lo tomo esta decisión? Pues basado en el conocimiento de la ciudad, en las necesidades que tiene Azuqueca ahora y sobre todo las familias de Azuqueca. Quiero ser generoso con mi ciudad y solidario con las vecinas y con los vecinos de Azuqueca y principalmente con las personas que lo están pasando peor. Renuncio a cobrar del ayuntamiento. Blanco ha asegurado que continuará su labor al 100%. Continúo mi labor de alcalde para mejorar esta ciudad. Creo que en los momentos extraordinarios es cuando los políticos tenemos que estar a la altura y tomar decisiones que mejoren el colectivo, en este caso, de Azuqueca. ¿Tendrá que trabajar en Renfe? ¿Le dará tiempo a compatibilizar el trabajo en Renfe con las atribuciones de alcalde que requieren 24 horas al día? Así es. Lo haré compatible porque la dedicación que tengo a esta ciudad va a ser compatible con mis labores en el tren de alta velocidad. Azuqueca es una ciudad que, sobre todo, en estos momentos después de la pandemia en el que se ha incrementado la tasa de desempleo, en el que existen muchas familias con necesidades, los políticos y, en este caso, el alcalde, toma la decisión para ser generoso con la ciudad. ¿Cobrará, pero de Renfe? Y, en principio, la misma cantidad que percibía como alcalde. Desde que soy alcalde, en el 2015, estuve durante cuatro años cobrando bastante menos que en mi puesto de trabajo. En el 2015 el sueldo es íntegro, exactamente el de mi puesto de trabajo. Y ahora lo que hago es que trabajaré en Renfe, tendré el salario de Renfe y todas las horas del día se las dedicaré a Azuqueca de una forma voluntaria, con dedicación, con pasión por esta ciudad. A los concejales les pide el 100%. Ya se lo pedía antes, ahora más, dado que habrá periodos en los que él no estará en el ayuntamiento. Van a continuar trabajando por Azuqueca. Vamos a seguir trabajando por Azuqueca para mejorar esta ciudad. Es que el hecho de ser concejal o ser alcalde es una labor que, posiblemente, y se lo digo a ellos, es de las mejores cosas que les va a pasar en la vida. Y, personalmente, a mí, el ser alcalde de Azuqueca, tengo un compromiso con esta ciudad tan grande, en el que hace escasamente un poquito más de un año, más de la mitad de los votantes me manifestaron su confianza. Pues en este momento, yo como alcalde, creo que tengo que tomar esta decisión porque se lo debo. Se lo debo a los vecinos y a las vecinas de Azuqueca. El alcalde piensa que trabajar en el sector privado no impide realizar el trabajo de alcalde perfectamente, aunque en muchos casos, desde el PSOE, se cargó contra esto mismo, realizado por el exalcalde Román. Nada tiene que ver el compatibilizarlo con prestar sus servicios profesionales en otro aspecto. Yo creo que en este momento, en este momento en el que estamos, en este momento de crisis social, en este momento en el que la crisis sanitaria todavía no sabemos cómo va a evolucionar, pero la crisis económica y la crisis social está ahí, los políticos tenemos que tomar decisiones para ofrecernos a la sociedad, ofrecernos a los vecinos y a las vecinas. Hará todo lo necesario, según sus palabras, porque nadie se quede en el camino por esta crisis sanitaria.